Ese sujeto es malvado. Ese sujeto tiene un... Ese sujeto... Y esa es tu denuncia. Ese sujeto... Que tu madre nunca te ha enseñado a no meterte en las narices de otros. Oye, ¿qué guate pasa con Chutumare que me pueden estar golpeando? Hijo de la gran maraca, ¿tú crees que yo no tengo aque? Hijo de la gran maraca, ¿qué guate has creído? Con Chutumare... ¿Pero qué te pasa? ¡Ah, tu Valkyrie! ¡Tu Valkyrie, weón! No. No, me voy a matar. ¿De verdad? Estamos haciendo guas muy feas, nos estamos portando muy mal, weón. Y esta gua no tenemos que hacerlo porque nosotros somos... Nosotros somos el ejemplo de esta ciudad, weón. Le pido perdón a todos los polis. Le pido perdón por lo que acabo de hacer porque me equivoqué. Ya nunca pido perdón. Me equivoqué. Oye, ¿tú estás...? ¿Tú sabes con qué músculo voy a obtener? ¿Por qué se ríe? Dale corte, dale corte. Enseñale a esa malaya culiada. Tráemelo, tráemelo. Vamos a dejarlo. Está bueno este auto, weón. Esto es que me compró este suprita, weón. Lo dejó cerrado este conchotumare. Vamos a la moto. Oye, hagamos una wea. Hagamos una wea. Ahí la abrí, sacó, weón. Muerto la abrió el culiado brígido. No, 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 no. Está abierta la wea. Buena, mi loco. Buena, mi loco. Oye, vamos a comprar un Supra. Oye, vamos a comprar un Supra al frente de él con su plata para que se enoje. No me importa esa plata, weón, si te lo di. Pero siéntete mal, pero si no me da pena. Está bonito este Supra, sin nada que... Uy, ¿cuánto te costó tunearlo? ¿Cuánto? Ya, weón no es tanto, weón. Ah, conchotumare. Joder, voy como la corneta, weón. Este weón se está riendo, conchotumare. Dejen de burlarse de mi 9, weón. Dejen, dejen de burlarse. ¿Qué hubo a las piernas de ese weón? Mira sus piernas, weón. Está como la mamá de... La mamá del tata. Es verdad, en todo caso es verdad esa weón. ¿Qué suyo esa weón? Ah, voy super bien, yo de... Ah, voy bien, yo. Ah, mi PC va bien. No, este weón siempre desconfía, una weón. He venido a comprar como diez veces yo. ¡Dinero insuficiente! Lo va a matar, mira, el perro lo va a matar, mira El perro lo va a matar, el perro lo va a matar, mira Mira, mira, mira Pues ve a buscarla Toma Tengo Lidl, síndrome de Down, esas cosas no hay que volarse, primo